Nueva masacre en Bagdad. Cerca de un centenar de personas han muerto y otras tantas han resultado heridas tras tres ataques con coche bomba en distintos puntos del país. El primero de ellos, cuya autoría ha sido asumida por el Grupo Estado Islámico, se produjo junto a un mercado del barrio Chi de Ciudad Sadir, al este de la capital iraquí. En la explosión perdieron la vida 64 personas y 74 resultaron heridas. ¿Cómo van a venir los jóvenes a este mercado si la policía es incapaz de controlar la seguridad? Nos dicen que tienen detectores de metales. ¿Dónde están? ¿Cómo pueden pasar esos coches bomba delante de los puestos de control? Según la agencia de noticias AMAC, vinculada al grupo yihadista, el atentado iba dirigido a un grupo de combatientes de la milicia chi, Multitud Popular. La explosión causó también grandes daños materiales en viviendas y vehículos de Ciudad Sadir, donde viven muchos seguidores de un destacado clérigo que apoya a esta milicia. Otros dos nuevos ataques de similares características alcanzaron el norte y oeste de Bagdad con un saldo de al menos 14 muertos.